Reacción incorporado por el lesionado Lemar, mete Saúl por dentro para Hermoso, Hermoso dentro del área, la pone Luis Suárez, fuera, correo, ¡bam! Ojo el balón para Carrasco dentro del área, ataca a la Atlético de Madrid, recorta Carrasco para Luis Suárez, Llorente, para donde Ter Stegen, manopla bajo. Ojo el robo de balón de Luis Suárez, se mete dentro del área, va Luis Suárez, chuta, saca a Ter Stegen, la buscaba por su palo. El Atlético de Madrid está jugando como tiene que jugar este partido, ¿eh? Carrasco dentro del área, va Carrasco, va el Atlético, recorta Carrasco dentro del área, entre tres, ¡qué jugadón chuta! Carrasco saca el Barça, pique, a salvo, corner en corto, ¡fuera Felipe! ¡Ay, qué ocasión! Ocasión clarísima para el Atlético de Madrid. Para el medio centro, para Frenkie de Jong, Leo, 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 para Jordi Alba de primera, Griezmann, balón para Black. ¡Vegás! ¡Tira Leo! ¡Fuera! ¡Uf! Por los pelos. Por los pelos. Rozando. Y tan. La escuadra derecha. ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! Empate a cero, no hubo goles, la pelea por la Liga. El Atlético de Madrid ha demostrado que lleva dentro un campeón con su actitud desde el primer minuto hasta el último en el partido. Y como añadido, como reflexión también, si lo ha hecho hoy en el partido más importante del campeonato, ¿no debería hacerlo también en EIVA, en Melche, durante todos los minutos, todos los partidos? Eso es lo que quizá nos podamos preguntar los atléticos y quizá pueda responderse desde el banquillo también, porque hoy yo creo que al entrenador hay que ponerle un sobresaliente por delante de la tropa. Te dejo que te vayas a ver algo, pero tú has sido siempre del Sevilla, ¿no? Desde bien temprana edad, ¿no? No, pero no quiero daños singulares para nadie. Un empate entre esos dos equipos. Fraternidad. Vamos a querernos. Sí, hombre. Un abrazo, Petorín. Un abrazo, Miguella.